Pues toca tirar si uno va a la calle, porque no hay por dónde pasar. Hace apenas tres meses fue intervenida la Carrera 28, que durante años se ha caracterizado por mantener sus andenes así, invadidos por la actividad económica del sector. En las últimas horas, los propietarios de los talleres de repuestos y mantenimientos de motocicletas fueron sometidos a un procedimiento de despeje de la zona para garantizar la movilidad de los peatones. Tienen claridad que no deben ocupar el espacio público, entonces que el espacio público es para todos. Estamos hablando que los talleres deben estar acondicionados para poder tener sus vehículos, sus motos dentro de estos establecimientos y poder hacer su respectivo mantenimiento o lo que vayan a ejercer sobre esto. Los operativos de recuperación al espacio público estuvieron acompañados por la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Tránsito y Transporte y la Policía Nacional. La gente fue muy receptiva, colaborativa, se les solicitaron documentos de la moto por parte de Tránsito y Transporte, se hizo el control respectivo, la gente guardó sus vehículos porque tienen dónde ubicarlos. El requerimiento también fue atendido teniendo en cuenta las múltiples quejas de la comunidad por el irrespeto a la invasión del espacio público. Sí, porque uno por la vía corre peligro. Y el andeno ocupado, pues hasta chévere, porque sinceramente ya no hay ni por dónde caminar. Para poder o no caminar, tiene que ir, mejor dicho, pendiente por todos lados. En medio de la diligencia, una motocicleta fue inmovilizada por incumplimiento de documentos legales.